Hola Mabel Televidentes, buenas tardes, pues hay fiesta, hay algarabía, hay felicidad, acá en la sede del Comité Promotor del No, precisamente estamos con el exvicepresidente Francisco Santos, gracias por estar en Noticias Caracol, fueron ya 6.419.759 votos por el No, doctor Francisco Santos, ¿sorprendidos con este resultado? Pues yo creo que muchos de los que con los que yo hablé están sorprendidos y que eran del No, yo no, porque yo sentía esto creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, nadie, es más, hoy en una reunión con el presidente casi que solo decían el discurso de bueno y qué pasa si el sí es tanto, les dije un minutico y si ganamos lo deben estar preparando ahorita porque no creo que lo tuvieran, yo sí lo sentí en la calle y sabía que íbamos a ganar. Doctor Francisco Santos, rápidamente, ¿qué va a pasar con la guerrilla de las FARC que ya está lista, ya está preconcentrada en estas zonas y que ya estaban listas para llegar a las zonas veredales justamente mañana en caso de que pasen? Mire, lo primero es darles todas las garantías, nosotros este triunfo no lo cogemos con soberbia, al contrario, con mucha humildad, queremos decirles que este proceso de paz tiene que llegar a un buen fin, que queremos darles todas las garantías, todas las garantías y que queremos trabajar con el gobierno para muy rápidamente mirar cuáles son los puntos que han generado la mayor discordia y en ese sentido poder ir a La Habana, a la comisión negociadora o lo que se decida y a partir de ahí se pueda finalizar esta negociación. Vicepresidente, le van a hacer una pregunta desde estudio, Juan Roberto Vargas. Juan Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, señores vicepresidentes. Mire, usted dice que sí, que hay que buscar alternativas, que el proceso no se puede echar por la borda, pero tanto gobierno como FARC habían dicho que no hay plan B. El mismo jefe del equipo negociador dijo en su momento, pues si gana el no, se acaba el proceso y punto. Pues mire, Juan Roberto, yo creo que lo importante es que los medios hoy también manden un mensaje de optimismo. Yo creo que es importante que le digamos a Colombia que no caemos en una incertidumbre, sino que vamos a trabajar para resolver esto. Yo creo que somos una democracia madura, la FARC ya dio el paso y por eso cuando yo le digo que le vamos a dar todas las garantías y queremos darle todas las garantías a las FARC para que hagan ese proceso de reincorporación a la vida civil, de desarme y de inicio a la lucha política, estamos siendo absolutamente comprometidos con la paz. Es que el problema es que no nos creyeron, en la campaña no nos creían cuando decíamos sí queremos la paz. Y nos decían, no, ustedes quieren la guerra. Nosotros les decíamos, no, nosotros sí queremos la paz. Pues aquí lo estamos reafirmando. Ahora a las seis de la tarde o más tardecito el presidente Uribe va a hacer unas declaraciones y yo creo que ahí habrá, digamos, un camino más concreto. Pero el camino ahorita es tenderle la mano a todos los votantes del sí, tenderle la mano al presidente Santos y tenderle la mano a las FARC para que reconduzcamos este proceso y tengamos una paz que nos junte a todos los colombianos y no que nos divida. Sí, eso lo había dicho. Mire que coincide usted con Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, que dijo aquí en Noticias Caracol el viernes que iba a buscar un pacto de reconciliación nacional. Pero mire, usted habla de optimismo, doctor Francisco Santos, pero ¿cómo hablar de optimismo cuando los colombianos le dicen no al acuerdo de paz? No, perdóneme, Juan Roberto. Esos seis millones cuatrocientos mil colombianos son optimistas. Creen en la paz. Esos seis millones cuatrocientos mil colombianos que se movilizaron solitos porque aquí no hubo un bus, aquí no hubo absolutamente nada de ayuda a ningún votante. Eso es un voto de optimismo y de confianza también. Y nosotros tenemos que ser responsables. Y yo les pido a los medios de comunicación que por favor no vayamos a caer en el pesimismo, que abramos el compás de espera para que aquellos que apoyamos el no podamos sentarnos con el gobierno a mirar cuál es el camino a seguir, que debe ser el de muy rápidamente ponernos de acuerdo en cómo va a ser la reconducción del acuerdo. Y sobre todo, como le decía, darle todas las garantías a las FARC. Aquí yo le quiero hablar al secretariado, al señor Timochenko, al señor Santrich, al señor Iván Márquez. Nosotros vamos a garantizar que este acuerdo sea un acuerdo que una al país y que les dé plenas garantías para que ese proceso que ustedes iniciaron termine con buen éxito. Doctor Francisco, una pregunta final. En caso de que se dé ese pacto de reconciliación nacional para buscar sentarse ya todo el país con la guerrilla, ¿estarían ustedes dispuestos en el Centro Democrático a sentarse a negociar con la guerrilla de las FARC? Mire, yo prefiero que sea el presidente Uribe el que conteste esa pregunta, porque hay temas institucionales, pero mire, la voluntad es esa. Estaba hablando con el doctor José Obdulio, que está acá, estaba hablando con representantes, y dicen eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso es lo que a partir de mañana hay que construir y tejer. Necesitamos tender esa mano que la estamos tendiendo y diciéndole al gobierno que estamos listos a que este acuerdo sea un acuerdo que junte a todos los colombianos. Doctor Francisco, muchas gracias y seguiremos hablando porque hay mucha tela por cortar de aquí en adelante con base en este resultado que se ha obtenido hoy en el plebiscito por la paz. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Y Juan Roberto, optimismo, optimismo.